Caminé, mientras que hubo algún camino para volver, de la mano contigo. Caminé, mientras que hubo algún camino para volver, de la mano contigo. Si es verdad lo que pasó en aquel lugar, que me quieren más que a nadie, entonces ya verás, somos tal para cual, aunque se alargó el viaje, empezar otra vez y a buscar, a encontrar aquello que me regalaste. Yo quiero volverte a ver, volver a ver. Y me perdí en esta vida, intentando buscar la salida de perderme y en tu amor. Y la verdad es que fui yo quien verdaderamente se perdió, y ya no sé cómo hacer, para volver a encontrar, y esa manera de amar. Caminé, mientras que hubo algún camino para volver, de la mano contigo. Caminé, mientras que hubo algún camino para volver, de la mano contigo. Tal vez, entre tus recuerdos, puedas ver las huellas, perseguir lo nuestro. Amigo, amabando tirado antes deniellerlo. Caminé, mientras que hubo algún camino para volver, de la mano contigo. Volver a ver Caminé Mientras hubo algún camino para volver De la mano contigo Caminé Mientras hubo algún camino para volver De la mano contigo Caminé